Con un simulacro sobre el hurto de motocicletas, la Policía Nacional expone el modus operandi de los amigos de lo ajeno. Mientras uno de los ladrones se entretiene al cuidador de motos, el otro retira el velocípedo que fue dejado sin seguro y en muchas ocasiones hasta con la llave puesta. Como lo pueden ver el día de hoy, se hace un pequeño ejercicio con las motocicletas que vemos en la parte de atrás, las cuales las encontramos un poco descuidadas en el sentido de que se pueden llevar fácilmente. La dirección no está bloqueada, dejan las llaves de las motocicletas puestas. Entonces invitar a la gente a sensibilizarla, a concientizarla de que el vehículo debe dejarse en partes donde no nos ocurran estas novedades. Esta campaña se desarrolló en inmediaciones del paseo del estudiante y fue bien recibida por aprendices del SENA. Muchas gracias de antemano a la Policía Nacional por este tipo de actividades, por este tipo de advertencias, más que todo a nuestros aprendices de nuestro centro, de la situación actual que se está presentando en la ciudad. El robo de motos es algo que no es indiferente, ataca a toda la población en general de nuestra ciudad y realizando tipos de actividades como esta es una manera de mitigar la situación actual y de cerrarles las oportunidades a los ladrones. Bueno, algo sorprendente, pues casi todas las personas piensan que no les puede suceder a ellos, pero hoy quedo como constancia que sí, sí le puede suceder tanto a mí o como a cualquier persona de la ciudad. En lo que va corrido de 2016, 31 motocicletas han sido reportadas como hurtadas, mientras para esta misma fecha del año anterior la cifra sumó 40. Hasta la fecha han sido recuperadas 28 motocicletas por las autoridades.